¿Qué tal amigos de Expreso La Razón? Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Café Expreso y bueno en esta ocasión nos acompaña el presidente del comité directivo estatal del PRI Edgar Melem un gusto que nos acompañe Edgar. No hombre al contrario el gusto es para mí y muchas gracias por la invitación Nora Miguel un agradecimiento al Expreso a Pedro Alfonso por esta oportunidad que nos da. Gracias. Y desde luego bueno Miguel ¿Qué tal? Buen día. Hola listos listos para otra charla usted ya lo sabe estamos iniciando esta nueva temporada de Café Expreso donde estamos conversando con quienes serán seguramente los protagonistas de este proceso electoral que ya está en marcha. Presidente me gustaría empezar por ahí cómo va el PRI. Primero. En este proceso electoral. Sí, sí, sí. Interrumpo interrumpo. Sí. Para para estar aquí más claros con nuestros amigos que que nos siguen. Sí. Pues mira vamos yo siento que hemos tenido un gran crecimiento en este 2020 ha sido un año muy difícil para todos no o sea principalmente para la ciudadanía para las familias de todo México de todo el mundo por el tema de la pandemia pero aún en este escenario que prácticamente nos obligó a a cambiar totalmente la forma de hacer política a partir del mes de marzo de abril de marzo abril de este año pues ha sido muy diferente pero aún así pues no hemos dejado de hacer un activismo digital que creo que ese es el futuro inmediato que tenemos tanto los partidos políticos como los ciudadanos para lo que va a ser el proceso electoral del 2021 combinando con algunos actos pequeños presenciales pero creo y en las encuestas así no lo demuestran que el PRI ha tenido un crecimiento sostenido a partir de diciembre del del quince de diciembre del dos mil diecinueve a la fecha que vamos a cumplir un año en la dirigencia estatal donde tenemos municipios como Laredo como Ciudad Victoria Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Tula, Mante donde traemos un crecimiento pues prácticamente del ochenta de entre el setenta y ochenta por ciento en lo que teníamos el año pasado entonces vamos bien se pueden presentar muchos escenarios de aquí a que se cierren los plazos de arranque de precampañas que es el dos de enero pero yo estoy seguro que en cualquiera de ellos de los escenarios va a haber un crecimiento importante del PRI en Tamaulipas. Van bien Edgar pero obviamente pues no comparado como hace cinco años hace cinco años el PRI aquí en el estado de Tamaulipas pues dejó el poder y obviamente esto hace retroceder a un partido en ese sentido platicanos pues cómo ha sido este ir nadando contra corriente después de cinco años de no estar dentro de un gobierno estatal. Mira yo creo que tenemos que adaptarnos a nuestro papel como partido de oposición también y ver que ya el la época del partido monolítico pues ya pasó a la historia al final de cuentas ahorita tenemos una competencia real de tres partidos se podría decir punteros a nivel nacional y donde el PRI al final de cuentas tiene que saber que las alternancias se van a estar dando a la orden del día en unas veces ganando en unas veces perdiendo y si al final de cuentas como gobiernos ya sea municipal estatal o federal hacemos errores o cometemos nos alejamos de los ciudadanos y no hacemos políticas públicas para estar cerca de ellos pues nos van a dar un voto de castigo como pasó en el dos mil dieciséis y como pasó en el dos mil dieciocho al final de cuentas el PRI ya pagó esa factura de ese de ese alejamiento de esos errores por diferentes temas y hoy tenemos la oportunidad de que la gente empieza a comparar cómo estábamos con el PRI y cómo estamos ahora y ahí es donde se nos abre una gran oportunidad y por eso las tendencias del PRI en las preferencias están subiendo a lo mejor no como uno quisiera de manera vertiginosa pero gradualmente te puedo decir que en todos los municipios de Tamaulipas tenemos un crecimiento gradual hacia arriba oye Edgar y qué errores hablabas ahorita del voto de castigo qué errores cometió el PRI para que le haya pasado lo que le pasó en dos mil dieciséis mira yo creo que primero tuvimos gobernantes ya hablo de todos los órdenes de gobierno de municipal estatal y federal donde pues tenemos a veces gobernantes que llegan y piensan que son eternas las alcaldías o las gobernaturas o las presidencias y se gana la soberbia y el alejamiento de atender a la gente de estar en contacto de tener la sensibilidad de escuchar de ser empáticos con la gente y creo que ahí hubo un grave problema aparte de temas de corrupción este que mancharon mucho este administraciones públicas yo creo que parte de ese voto de castigo se debió a estos fenómenos que pasaron en las administraciones y que la gente le dio un voto de castigo al PRI pensando que les iba a ir mejor Miguel el tema es que te pongo un ejemplo el tema del campo y yo le digo a la gente cómo estábamos con un gobierno del PRI en el dos mil dieciséis dos mil diecisiete donde tenías agricultura por contrato donde tenías procampo donde tenías el subsidio al seguro agrícola donde tenías acerca para tener lo que era el ingreso objetivo garantizado y ahorita no tenemos nada de eso entonces la gente empieza a ver a canijo pues estamos mejor dices tú va a haber precios de garantía si lo que no nos dijeron eran que nomás así hasta cinco hectáreas pues la verdad es que cinco hectáreas muy pocos agricultores de tamaulipas las tienen a lo mejor en chiapas o en oaxaca si funciona pero en tamaulipas la mayoría hasta el sector social se dedica a la agricultura comercial y ahí empiezan a tener las de esas diferencias las amas de casa las jefas de familia que nos escuchan y nos ven tenían prospera y tenían derecho a que si había unos estudios socioeconómicos y tenían necesidad las apoyaban con dos o tres becas pero ellas tenían había una reciprocidad para que ellos tenían que estar enseñando las boletas del niño ir al centro de salud tenían una corresponsabilidad en ciertas obligaciones y era un programa exitoso evaluado por la ONU lo que había sido progresa progresa luego oportunidad y luego prospera entonces esas amas de casa también están viendo que ahora pues las limitan a un hijo les bajó el apoyo y se transformó a lo mejor y se las llevaron como becas benito juárez pero ya sin ninguna regla de operación entonces todo esto ha hecho que la gente empieza a comparar y decir estamos mejor con el pri que como estamos ahorita pero por ejemplo en los casos de corrupción están superados es decir de cuenta molipas tenemos el caso de los gobernadores el mismo expresidente de la república tiene serios señalamientos en la agenda actual cómo le van a hacer para para evitar esas manchas en quienes pretendan postular a partir de ahí porque digo a final de cuentas son muchos militantes que ya estaban así es yo creo que al final de cuentas yo he dicho la corrupción existe en todos los partidos lamentablemente bueno cuando cuando son gobierno casi nadie la señala la señalan cuando dejan de ser gobierno yo te aseguro que así va a pasar yo creo que ahorita en el gobierno federal y en los gobiernos municipales y en el gobierno estatal va a haber casos de corrupción que se pueden señalar más adelante a lo mejor ahorita no han salido a la luz pública pero pues ahorita tú ves cuántas adjudicaciones y cuántas licitaciones en el gobierno federal hay sin que sean licitaciones públicas y son adjudicaciones directas pues hay que ver nomás los elementos de cómo se están haciendo esas cuestiones quiénes son los proveedores este quiénes son los beneficiarios de estas cuestiones el tema es que bueno pues aquí parece que hay una cultura que cuando están en este cuando estamos en el ejercicio de las funciones pues muchas de esas cosas no aparece hasta cuando ya se termina entonces yo creo que el tema de corrupción es un tema que el PRI ya pagó la factura este la pagó en el 2016 en tamaulipas y se pagó en el 2018 a nivel federal y bueno pues yo creo que los que creemos en el PRI todavía y que nos ha gustado hacer las cosas bien pues aquí estamos dando la pelea y la verdad que eso de chapulinear y de andar saltando de un partido para el otro pensando que te van a purificar este a beatificar porque ya te cambiaste y pues al final de cuentas te señalaron cuando fuiste funcionario del PRI ahora piensas que si estás en Morena o en otro partido ya no te van a señalar pues la verdad es que es la misma persona este entonces yo si la verdad es que creo que y lo reafirmo a ver en todos los partidos hay gente buena que nos gusta hacer bien las cosas y en todos los partidos hay gente que va a ser señalado que va a cometer errores de corrupción yo no se lo adjudicaría a un solo partido político tal vez en el PRI es donde más se señale porque porque es el que más tiempo gobernó y pero yo te aseguro que ahorita pues vamos a tener con los que están gobernando casos de señalamientos ya lo sabido ahorita con funcionarios tal vez menores pero que en su momento también pues van a salir los trapitos al sol en su momento. Edgar hablas de de los errores cometidos por el partido y de ese alejamiento que pues hay del electorado hacia el partido revolucionario institucional los reconocen pero aprendieron de ellos? Yo creo que sí yo creo que hay que entender de los errores que se hicieron al final de cuentas este no se vale tropezar con la misma piedra entonces nosotros como partido poder no vamos a buscar los mejores cuadros que tengamos para el próximo 2021 aprender de los errores que se hicieron ser un partido con proyectos de candidatos más cercanos con las gentes que estén con los filtros de la opinión pública y de la militancia para abanderar buenos cuadros para el 2021 pero creo que definitivamente tenemos que hacer una este una visión de retrospectiva para analizar en qué nos equivocamos qué errores hubo en el pasado para no cometerlo nuevamente. Oye Edgar hablando ya del 2021 porque no nos haces una radiografía de cómo andan en los municipios imagino que tienen ya algún estudio análisis que ya tienen visualizado el panorama por lo menos actual hemos visto un crecimiento importante y te lo digo este principalmente en la frontera y en el centro del estado no quiere decir que en el sur no pero si hacemos un comparativo y no me voy más atrás más que del 2016 2016 2018 2019 el 2016 terminamos con una votación del 35 por ciento el año pasado en una votación y luego en el 2018 el 13 por ciento en la elección presidencial luego el año pasado el 10.8 y ahorita por lo menos te digo tres encuestadoras diferentes nacionales que no las hemos mandado a ser nosotros pues si nos colocan por decir en ciudad victoria entre el 17 y el 20 por ciento en nuevo laredo cerca del 19 20 por ciento en matamoros también cerca del 16 18 por ciento en río bravo vallermoso son zonas con un muy buen crecimiento del partido y hay otras regiones como reinosa o tampico o madero que a lo mejor la votación no fue tan grande el año pasado pero que ahorita andamos a lo mejor entre un 12 y un 14 por ciento pero estás hablando de un crecimiento del 80 por ciento contra lo del año pasado son zonas más complicadas pero que creo que también hemos tenido un crecimiento importante y bueno esperemos seguir yo prefiero ir gradualmente creciendo para poder llegar al 6 de junio del 2021 en nuestro mejor momento como partido político y ahí cuáles son las fortalezas que tú puedes detectar por ejemplo hablas de matamoros hablas de victoria de algunos municipios en donde se ve mayor crecimiento del partido comparado con con algunas yo creo que hay un gran activismo primero de los actores políticos de cada municipio pues ir matamoros traemos por lo menos 7 8 personas que han hablado conmigo que aspiran a una candidatura puede ser alcalde puede ser diputado local o diputado federal igualmente nuevo laredo igualmente aquí en ciudad victoria y aparte también pues hay que decirlo o sea al final de cuentas también hay un hay errores de las malas administraciones municipales al final de cuentas el año pasado fue una elección atípica una elección atípica porque eran diputados locales y el diputado local al final de cuentas una pues no traes una un municipio donde trabajan tres mil familias o quinientas familias o seiscientas familias que dependen de esa chamba eso hace que el se caliente una elección local cuando vas a renovar las presidencias municipales porque está la chamba de muchas familias de por medio que trabajan en la administración municipal en la diputación local pues no a lo mucho traes un secretario o dos y punto se acabó no manejas un presupuesto para ayudar a la gente para programas sociales no das los servicios públicos que es lo que más le duele a la gente el servicio de recolección de basura el agua potable la seguridad etcétera bueno ahora en la elección del dos mil veintiuno hay municipios por lo menos te digo seis municipios que los alcaldes traen un rechazo de más del 80 por ciento de su de su gestión municipal y bueno pues el rey era aquí jicotencan en la capital ya se fue pero tenemos casos como el de río bravo altamira tula mante donde también los los ayuntamientos traen un rechazo un una reprobación de más del 80 por ciento de los ciudadanos y ahí pues quieras o no aparte de un buen trabajo partidista si hacemos también este si combinamos con un una mala o un divorcio de la autoridad municipal con el pueblo pues bueno es donde la gente voltea a ver otras alternativas y si en el pri les presentamos una alternativa viable seria responsable humilde y cercana a la gente pues puede ser una opción de gobierno con un crecimiento potencial para para hacer una alternativa de gobierno el pri solo o en alianza estamos listos para las dos escenarios yo creo que es desde que llegué estoy trabajando como si fuéramos a competir solos como partido traemos prospectos prácticamente en los 43 municipios pero tampoco estamos ajenos de las tendencias nacionales a nivel nacional ahorita tenemos ya por lo menos tres alianzas formales de unas a la puerta formales ya están en san luis potosí una alianza pri prd pan en guerrero también se hizo una alianza pri prd en sonora al parecer también va una alianza pri prd pan aquí no sabemos todavía porque no hemos apenas vamos a solicitar al consejo político estatal autorización para iniciar diálogos con otros líderes de partidos políticos porque nuestra fecha límite es el 2 de enero del 2021 pero bueno yo una alianza no la descarto pero también te lo digo se dé una alianza si se dan las condiciones y hay un reconocimiento al crecimiento que ha tenido el partido en tamaulipas creo que podemos construir algo bueno y sobre todo hay algo y si lo quiero decir con todas letras me ha tocado yo creo que en este año por lo menos en las principales ciudades del estado las he visitado más de seis o ocho veces desde el aredo hasta matamoros hasta el sur del estado el altiplano y si hay una preocupación sobre todo con el tema del congreso federal porque porque yo tenga memoria tenemos por lo menos 20 años o 25 años que no teníamos una mayoría absoluta en la cámara de diputados a mí me ha tocado dos veces ser diputado federal y éramos mayoría simple forzosamente teníamos que acordar con el resto de las fuerzas políticas para ver y consensar un presupuesto aún con los con las fracciones pequeñas miguel ese es un tema que ahorita no está pasando ahorita hay una sola visión de país donde hay una fracción parlamentaria con una mayoría absoluta absoluta de reformas constitucionales y que es realmente creo que es muy peligroso para el país y también no equilibras un presupuesto sobre todo el tema del presupuesto con los intereses de las diferentes regiones de nuestro de nuestro país particularmente te hablo de tamaulipas cuando nosotros éramos 209 diputados en la última legislatura del PRI forzosamente teníamos que sentarnos con el PAN con el PRD en ese entonces con el partido con MC con otros partidos y cada legislatura cada bancada decía oye pues yo en mi región tengo el problema del campo necesitamos el ingreso objetivo para garantizar a los productores de sorbo en tamaulipas que es el principal estos programas y teníamos el para el tema de ganadería estos programas para el tema de la industria maquiladora estas inversiones en puentes en cruces internacionales con el tema de los agentes aduanales etcétera pero tenías que escuchar a los que mueven tamaulipas en el tema económico que son agricultores agentes aduanales transportistas pequeñas empresarios industria maquiladora lamentablemente ahorita este año 2019 y el 2018 no nos han escuchado 2020 2019 2018 no han escuchado a las diferentes fuerzas políticas Miguel todo el que queremos ojalá y eso no está en las manos de nosotros como dirigentes pero poder hacer este un bloque para que no haya un solo partido con una mayoría absoluta yo creo que eso no es bueno para el país ni que la tenga el PRI ni que la tenga ningún otro partido o sea que podamos entre varios partidos pues hacer una mesa de diálogo en el congreso pues para que todas las voces sean escuchadas y no nomás sean los programas del presidente los que tengan luz verde en el congreso. Deduzco por lo que estás diciendo Edgar perdón Nora que tienes más coincidencias por lo menos con el PAN que con Morena. Pues yo tengo más coincidencias sobre todo con lo que sea mejor para México Miguel y la verdad es que ahorita a mí que me ha tocado ser dos veces diputado federal no coincido como se ha operado el presupuesto teníamos un ramo 23 que le otorgamos a Tamaulipas cerca de mil mil seiscientos millones de pesos de inversión directa a los ayuntamientos que ya se eliminó hoy es que era el fondo de los moches a ver discúlpenme pero era una lana que le llegaba directo a los ayuntamientos y se dice un convenio con la secretaría de hacienda se presentaba un proyecto ejecutivo y te lo filtraban y te lo revisaban de pieza a cabeza teníamos una derrama por procampo de más de dos mil millones de pesos en Tamaulipas ya se redujo ya hasta cierto número de hectáreas nada más te dejan este invertir entonces se nos bajó yo creo que más del 50 60 por ciento el presupuesto de procampo y eso se depositaba directamente en las cuentas del productor Miguel te pedían el cur te pedían el alta en hacienda te pedían en la clave interbancaria cuál corrupción pues si te transferían directo a tu cuenta no no se manejaba efectivo pero le caía directo a las bolsillos de los agricultores de Tamaulipas entonces realmente yo le apuesto a que se haga un acuerdo donde podamos que no haya un solo partido político con una mayoría absoluta que eso realmente pues en un en la época moderna democrática del país pues ya estaba superado ese tema así como hablas esgar y como han hablado otros dirigentes de partidos tal pareciera que que le tienen un temor o un pavor a morena es al partido es a las acciones yo diría que es más a las acciones no era este la verdad yo siempre he dicho que todos los partidos son buenos eh sean de izquierda o sean de derecha al final de cuentas pues con quien se identifique el ciudadano si le gusta el tema de izquierda pues está muy en su derecho yo me considero una persona de centro izquierda este pero no comparto como se están haciendo las acciones eh este no comparto como eh has descobijado el tema del campo no comparto yo toda mi vida he estado ligado al tema de desarrollo social no comparto cómo se han manejado el tema de programas sociales ya no hay reglas de operación ya ahorita se da de manera eh general los apoyos o sea no al centralismo no no tenemos que hacer un estudio socioeconómico para ver qué familias necesitan los apoyos y cuáles no no que simplemente digas tú oye voy a a este a darles a todos yo te digo porque había una preparatoria y bueno qué bueno que se les ayude pero hay una preparatoria en la basura lo que llegaron les dieron becas a todos los niños a todos los jóvenes oye pues yo estoy de acuerdo pues tú ya nadie se esfuerza porque a todos les llegan vamos a premiar a los que tengan de 80 para arriba de 85 para arriba entonces si la verdad es que creo yo que yo estoy y te lo concretamente la pregunta en contra de las acciones no quiere decir que estemos en contra de un partido político pero si las acciones las están ejerciendo por un partido político pues si no comparto en un momento dado la visión de estado este que están manejando sobre todo en el tema legislativo que pues lamentablemente es donde se aprueba el presupuesto por mayoría simple o sea y simplemente necesitas 251 votos para aprobar el presupuesto de egresos y creo que lo mejor para el país es que volvamos a tener un congreso donde requieras el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas para que sean escuchadas todas las regiones del país visto eso existe la posibilidad de que la alianza pudiera ser parcial que fuera con las diputaciones federales y las alcaldías yo creo que está en la mesa aquí la legislación electoral nos nos da dos herramientas en tamaulipas para el tema local para el tema local tenemos puede ser una alianza flexible una alianza parcial o una alianza total es un mecanismo y el otro son las candidaturas comunes que te permiten hasta un 30% de las posiciones y en lo federal no existe la candidatura común en la en lo federal es nada más la las coaliciones o flexible o parcial o total pero ya será a nivel federal la verdad es que nosotros ya le expusimos a nuestro líder nacional alejandro moreno el sentir del del prismo de tamaulipas y bueno ya serán los las dirigencias nacionales en el tema federal las que determinen cuando cuál va a ser el camino que se tiene hasta el 23 de diciembre la fecha que límite para lo federal y para el tema local tenemos hasta el 2 de enero como que eso confunde a la gente después le ha tocado incluso a tu partido que han perdido con esas alianzas a nivel federal y aquí locales no y confunde el voto del electorado a la hora de tachar la boleta si no no yo creo que si te se va a buscar un poco si se llega a dar ese caso de que vayamos que en alguna alianza parcial o flexible este posible los diferentes escenarios nos pasó en el 2012 en el 2012 en la elección presidencial iba el priva con el verde y el panal y en los distritos íbamos separados el pri con un candidato el verde con otro y el panal con otro que pasó cuando llegó la gente a la casilla pues veía los spots del presidente de la república y votó parejo pri verde panal y pues valía el voto en la presidencia y agarró el de la diputación y pri verde y panal pues nada eran tres pelados diferentes entonces pues ahí nos invalidaron y hubo tres tres amigos que perdieron y habían ganado que era reinaldo garza elizondo en reinosa gabriel de la garza de san fernando río bravo y janín garcía en matamoros ellos ganaron la elección hubo perdieron por entre mil y dos mil y pico de votos y había más de diez mil votos nulos en cada en cada distrito electoral entonces yo creo que si es importante la observación eso ya nos tendremos que analizar muy bien en su momento si llega a darse ese caso este para ser cuidadosos porque si vas en la elección del alcalde de una forma y en la diputado no pues la gente a veces pues llega y agarra las dos boletas pum 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 igual por inercia ya hablaste con el cachorrón no fíjate todavía no hemos tenido ningún diálogo el día de este día de mañana vamos a sostener nuestra sesión de consejo político estatal se va a solicitar la autorización del consejo para poder iniciar diálogos con los diferentes partidos políticos y a partir de ahí podremos tener algunas algún acercamiento pues para ver los diferentes escenarios y lógicamente pues también muy de la mano con el comité nacional aunque tenemos toda la confianza y la autorización de alejandro moreno para que en los temas locales los decidamos en tamaulipas sin embargo allí como que el partido acción nacional en caso de que aquí se buscara una o se concretara una alianza pediría mano allí para estar postulando candidatos mira yo creo que cada nosotros tenemos municipios y regiones con un potencial histórico del dos mil dieciséis para cánora en no yo no me iría más allá porque tampoco pues este para ser realistas tenemos que hacer un análisis dos mil dieciséis dos mil dieciocho dos mil diecinueve y tenemos municipios con una muy buena presencia y una muy buena votación priista y te digo nosotros realmente en este momento estamos preparados para competir con candidatos propios en los cuarenta y tres municipios y que tenemos posibilidades de dar la pelea en varios lógicamente bueno si hay una tendencia nacional y hay condiciones pues tampoco nos cerramos aún a la posibilidad de de hacer una alianza parcial como 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 manejaría por ejemplo el caso de victoria que me parece un caso políticamente muy particular por lo que pasó con el alcalde con licencia ahora la nueva alcaldesa porque algunas figuras pristas se han integrado o por lo menos han mostrado su apoyo a la nueva administración bueno tendremos que analizar el paquete en general al final de cuentas son 43 municipios tendremos que ver pero lo que sí te digo es que ciudad victoria es donde mejores porcentajes como partido tenemos en este momento este hay mucha gente que a lo mejor no había votado por el pri en las últimas elecciones y que ahorita traemos pues prácticamente como partido el 20% de las preferencias electorales contra un 24 25 del pan y contra un 26 o 27 de morena entonces pues prácticamente si me dices en el argot de de los este consultores políticos que andan muy de moda ahorita este dirían que hay un empate técnico entonces este hay un empate técnico y pues bueno este aquí yo creo que en victoria estamos muy competitivos para poder salir con un candidato propio y competir no en un paquete de de la alianza sino de manera cuántos prospectos a la alcaldía tienes en mente en el pri pues yo creo que por lo menos unos cuatro o tres o cuatro este necesitan mandar mujeres no no decir a ver definitivamente yo creo a ver el tema de las mujeres es un tema que llegó para quedarse hace hace unos unas horas a las 10 de la mañana tuve una reunión por vía zoom con todos los presidentes de los comités directivos municipales y les dije a ver todos ustedes hagan sus sondeos platiquen con su militancia y mándenos prospectos pero en todos los casos mándenme un hombre y mándenme una mujer y la verdad es que hemos tenido casos que te dicen es que no hay más que un hombre y luego me llegan a mí dos o tres inbox de mujeres que dicen oiga yo estoy yo estoy puesta yo quiero en tal pueblo y es que aquí dijeron que ya sé que le mandaron una carta pues no no la gente está dispuesta y hay mujeres que quieren participar pero que a veces pues no quieren que entonces yo sí soy muy respetuoso de ese tema hay que impulsar a las mujeres y sobre todo que es un mandato constitucional ya tienen que ser 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres en las alcaldías y en las diputaciones locales y en los cabildos hablando de preparación de las actividades internas del partido cómo van o sea ya mencionas que acabas de hablar con los 43 dirigentes municipales pero qué tanto los aspirantes siguen buscando para decirte oye quiero que me tomen en cuenta y cómo va el calendario del partido hemos nombrado ya por lo menos 28 delegados del comité directivo estatal en los principales municipios la próxima semana designaremos este otros tantos para el resto y ahorita la primera tarea de los delegados es hacer una un sondeo ir a platicar con los principales actores políticos con los sectores y las organizaciones y ver quiénes son los que quieren participar y lo mismo traen la tarea de buscar un hombre y buscar una mujer a raíz de ahí este pues la idea es estar listos a finales de diciembre creo que dependiendo también los tiempos de una posible alianza pero es estar sacando la convocatoria los últimos días de diciembre para que los registros sean los primeros diez días de enero eso más o menos serían los tiempos que tenemos para poder aprovechar también los tiempos de pre campaña que nos permite la ley y poder este que ellos saluden que visiten a la militar etcétera etcétera pero habría una competencia es decir habría más de dos precandidatos la propuesta que la propuesta que vamos a hacer en el consejo político el día de mañana es comisión de postulación la comisión de postulación se pueden registrar los que tengan una pre registrar los que tengan una aspiración va a haber una serie de exámenes y estudios que se tienen que hacer que nos marque el comité ejecutivo nacional y finalmente la comisión de postulación apoyada con encuestas o con los mismos reportes que nos van a estar haciendo los delegados buscará que hará la designación de quién va a ser nuestro candidato esto evita que primero pues no podemos ahorita hacer una asamblea porque con el tema de sal de de las restricciones sanitarias que hay pues si haces una reunión de más de 50 agentes pues pueden llegar covepris y te clausura la asamblea y también pues el tema de una campaña hay que ser conscientes de que no están las condiciones sanitarias pero tampoco están las condiciones económicas para organizar un proceso interno que sería muy costoso con una lo que representa una consulta en la base y también estar conscientes que nuestros competidores electorales están enfrente no están en el interior del pri entonces yo creo que ahorita en la condición que está el pri hay que ser muy muy conscientes pues tampoco estamos para andar lo poquito que tenemos este gastándonos entre nosotros entonces yo creo que vamos a lograr buenos consensos en la mayoría de los municipios para poder ser competitivos con lo que nos interesa realmente que es la elección constitucional y no una elección interna así como estás hablando de que hay gente que levanta la mano y que pues podrá estar participando y que se podrá registrar la desbandada de hace cinco años no no les hizo mella en eso de tener gente ahí que que quiera andar mira yo yo respeto mucho la gente que más que una desbandada la gente que tenía el militante que tenía la necesidad de una chamba en gobierno del estado yo para ellos mis respetos y mi reconocimiento porque al final de cuentas ellos tenían que cuidar su trabajo para llevar el sustento a su familia entonces yo a ellos los respeto y al final de cuentas ellos tienen su corazón tricolor muy guardadito porque luego los corren este pero pero hay que respetarlos la verdad es que aquí ciudad victoria particularmente y en muchos municipios del estado pues tenemos una burocracia que pues han vivido toda su vida del estado y de la noche a la mañana después de muchísimos años pues les cambian de color y pues ellos al final de cuentas pues tenían que conservar su trabajo entonces a ellos mis respetos y al final de cuentas también hay mucha gente que hace cuatro o hace dos años no tuvieron confianza o se sentían ofendidos o se sentían maltratados hoy quiero decirles que el pri está de puertas abiertas lógicamente pues daremos prioridad a militantes que han estado firmes que han estado leales pero si queremos volver a ganar la confianza de la gente pues tenemos que volver mucha gente que no votó por nosotros en las últimas elecciones pues tenemos que volverles a dar la confianza de que el pri está renovado y de que el pri podemos trazar una ruta para recobrar la confianza de la gente entonces yo creo que ese es el camino y hacia eso vamos a estar trabajando le darían cabida a morenistas que pudieran haberse arrepentido es decir expristas que se fueron a morena y que a lo mejor no ven claro y se quieran regresar mira al final de cuentas el ciudadano puede votar nuevamente por el partido de su preferencia yo les digo que militantes militantes cuántos podemos ser del padrón electoral la gran mayoría son ciudadanos que quieren un mejor una mejor esperanza de vida un mejor gobierno unos mejores servicios pues a lo mejor muchos de su momento votaron por un partido por moreno por el pan y hoy que dicen hoy ya tienen cuatro años o ya tienen dos años y no estamos mejor pues yo quiero volver a votar por el pri o vamos a tener un candidato que pues ya o lo conocían o les da confianza o les da esperanza y yo digo que pues toda esa gente que está arrepentida pues bienvenida bienvenida este no tanto para ser candidato sino simplemente para que vengan a a volver a reafiliarse o a poder volver a votar por el pri hay ex presidentes de tu partido he platicado con algunos y hablan sobre un grupo que crearon ahí para estarte apoyando incluso que hayan tenido diálogos o asesorando en caso de que tú así lo lo necesitará hay algunos que comentan o coinciden en la necesidad de rescatar a gente de muchos años del partido que han tenido aspiraciones se hablan de de varias figuras cómo te te va a ti con los ex dirigentes del partido dialogas con ellos te aconsejan de hecho tenemos un chat hace tres semanas más o menos me reuní con algunos de ellos de aquí del sobre todo los que están aquí en la en el centro del estado estuvo enrique cárdenas estuvo eliseo castillo estuvo rafael gonzález benavides estuvo lucinos cervantes he estado me reuní con oscar luber en reynosa he estado platicando con aida sulema pues he estado platicando con algunos y la verdad es que a mí me gusta escucharlos escuchar los consejos porque al final de cuentas ya vivieron aquí la etapa este con sergio guajardo con yalil que fueron nuestros últimos dirigentes también y es bueno pues ver oye pues aquí en este proceso electoral conviene ellos ya al final de cuentas ya han vivido selección de candidatos ya han vivido diferentes campañas aunque nosotros también las hemos vivido pero no como dirigente partidista entonces yo creo que es importante escuchar a todos y rescatar a todo mundo la verdad este yo soy una persona que vengo desde las bases del partido del frente juvenil revolucionario me ha tocado ir subiendo escalón por escalón y sé lo que es la militancia y sé lo que vale también la gente que tiene una experiencia y que les ha tocado estar en las buenas y en las malas en el partido entonces al final de cuentas ahorita hemos hecho una política de puertas abiertas y de escuchar a la gente que ha tenido el privilegio de ser dirigente de nuestro partido y tendrían cabida en las candidaturas viejas figuras priistas porque pues una de las críticas más recurrentes hacia el pri era siempre las mismas caras siempre los mismos ahí como cómo vas a encontrar ese equilibrio pero yo creo que hay gente hay gente joven y te pongo como ejemplo tampico en tampico hay una dirigencia que el dirigente tiene 36 37 años este roberto brondo es empresario este la secretaria general tiene 48 años ana laura de la fuente y bueno es un comité la mayoría de los secretarios son de treinta y tantos años entonces yo creo que ahí y son un perfil muy de tampico son empresas jóvenes empresarios emprendedores y ese es el perfil también que tenemos que darle en el partido tenemos que abrirle con nuevas generaciones tenemos también estatuariamente incluir jóvenes en las candidaturas y darle oportunidad pero también yo estoy de acuerdo que hay gente con experiencia que si tiene una aspiración pues también tienen el derecho de participar en como candidatos hablando de gente con experiencia o gente conocida con un año de trayectoria dentro de del partido lo lo preguntaba del rescate por el hecho de que van a necesitar pues marcas muy ya registradas porque serán campañas a lo mejor de rostros cubiertos por una pandemia en donde te obligan al uso del cubrebocas en donde no te permiten el contacto directo con con la ciudadanía serán necesarios esos esas marcas que ya te yo creo que vamos a tener una combinación de gente con una trayectoria reconocida que a lo mejor ya participaron como candidatos y también gente nueva yo creo que debe ser una combinación de ambas y realmente pues nos vamos a enfrentar una campaña típica donde hemos pedido al INE y al YETAM a tener unas reglas claras de cuáles van a ser las condiciones de la de competencia sobre todo lo que es la campaña ya propiamente dicha a partir del 19 de abril que arrancan las campañas formales y donde digamos que se va a poder y que no se va a poder hacer yo creo que vamos a estar también en una campaña que gran parte yo por lo menos creo que el 50% si no es que más tendrá que ser una campaña digital a través de las redes sociales de los medios electrónicos y otra parte territorial pero no vamos a poder hacer ni grandes cierres de campaña ni grandes concentraciones ni grandes caminatas que acostumbramos a andar con una tambora y 100 gentes en una caminata en la tarde yo creo que muchas de estas cosas van a estar limitadas y por la salud de todos y de nuestros candidatos de nuestros militantes y de los ciudadanos que vamos a ir a pedirles el apoyo pues va a ser complicado imagínate ahorita llegar y tocar puerta por puerta y querer saludar de mano o algo pues va a ser imposible y la otra pues darles también algo una cosa que va a pasar por 20 manos pues también ponerse en riesgo ahí entonces si tenemos que eso ya se lo planteamos nosotros al presidente del YETAM y a la titular del INE pues que a la brevedad haya a lo mejor una mesa no nomás con los representantes que tienen toda nuestra confianza en ambas instancias federal y local sino también una mesa donde estemos las dirigencias de los partidos políticos para poder entre los liderazgos de los diferentes fuerzas poder llegar a un punto de acuerdo en el tema de de qué es lo que se puede y lo que no se va a poder hacer en la campaña del 2020 ¿Tienen confianza en el ámbito electoral? Sí, yo he tenido una muy buena comunicación tanto con la titular del INE con Olga y con Ramos Charre también del YETAM hasta ahorita pues ha habido una relación de respeto, de comunicación y bueno esperemos que así continúe y sobre todo pues con un como les he dicho yo pues cuidando un poco que sea un proceso equitativo e imparcial Regresando un poquito allí a tengo la fijación de sus cuadros ahí representativos ¿Dónde anda Baltazar? Él en su momento allá hace cinco años dijo que él iba a estar allí muy cerca del partido, etc. Fíjate que yo me he estado reuniendo, me he reunido por lo menos este año unas tres veces con Baltazar en Matamoros hay una comunicación con él y yo creo que en el tema de Matamoros va a ser un factor también de que nos puede ayudar mucho tiene una excelente imagen en el municipio de Matamoros y es un activo de nosotros y de nuestro partido que creo que y estoy seguro que va a ayudarnos mucho en lo que va a ser el proceso del 2021. Hablando ahí un poquito de que no hay presupuestos, ¿cómo le van a hacer para aceitar toda la maquinaria? Pues bueno, eso es un tema, la verdad es que sí está en una situación muy difícil estamos hablando que todavía lo que fue el 2017, 2018 y 2019 pues venías con el presupuesto de las prerrogativas de la elección de Baltazar que había sido del 36%, ahorita estamos con el presupuesto de la elección del 2019 que fue el 10.8%, la verdad es que sí pues llegamos nosotros el 15 de diciembre y el 1 de enero pues nos llegó dos terceras partes menos de presupuesto, hemos sabido hacer una realmente una reingeniería total administrativa del partido hubo que tener que ajustar desde sueldos, desde personal y adaptarnos a la realidad también o sea la verdad es que tenemos que estar conscientes que veníamos de ser un partido de estado por muchísimos años donde lo veía la gente en Tamaulipas al PRI como otra secretaría más del gobierno estatal no, no, pues esa es la realidad, no quiero, no estoy diciendo nada que no se diga en un café o que no se sepa y bueno lamentablemente ahora hemos tenido que hacer unos ajustes de personal poco a poco y de sueldos y de vehículos y de todo para adaptarnos a la realidad que tenemos ahorita como partido político pero aparte yo estoy convencido que el trabajo del partido no se hace en un edificio del PRI estatal se hace en los municipios, se hace en la calle, se hace en el territorio entonces yo les digo hasta es mucho edificio para lo que necesitamos realmente o sea en el PRI estatal pero bueno hemos ahí hecho un gran esfuerzo, el tema hemos hecho también una campaña de aportaciones que ahorita bueno pues ya ha habido un poco más de movimiento, estamos hablando de pequeñas aportaciones y finalmente pues yo creo que aquí el interés es cuando ya haya candidatos a las alcaldías que es cuando también pues hay raza en los municipios que la efervescencia y es donde las amistades y los compañeros de quienes sean los candidatos pues es donde aportan y bueno pues va a haber reglas claras para que las aportaciones se hagan con transparencia yo creo que no sé si cuantos comités directivos estatales pero en Tamaulipas tenemos ya una cuenta fiscalizada por el INE donde quienes quieran aportar depositan en esa cuenta y se les emite un recibo validado por el INE también o sea y tenemos que usar ese recurso exclusivamente para lo que la ley te permite como gastos de partidos políticos entonces yo creo que en ese sentido es todo un reto Nora la verdad es que no está fácil el tema te lo reconozco pero no ha sido un obstáculo ya llevamos un año y hemos podido este ahora sí sortear este tema la verdad es que si fueron más de dos millones y medio de pesos menos y siguen arrastrando las multas que les hayan todavía ahorita vamos a yo creo que estoy terminando este mes terminamos de pagar la multa del dos mil de las campañas del dos mil diecinueve que a ver una multa es porque uno de los candidatos por decir no mandó la agenda que tienes que mandar al INE bueno ahí te multan ya y van a ser doscientos mil pesos es un deciso lamentablemente muchos de esas son las multas que venimos arrastrando en las campañas gran parte de las multas no son tanto del partido sino fueron omisiones de algunos candidatos y el otro tema bueno ahorita estamos con la revisión del ordinario del dos mil diecinueve voy a terminar de vamos a empezar a pagar la última multa que tenemos la empiezo a pagar espero que en seis meses que era del ordinario del dos mil dieciocho y ya no más nos faltaría ahorita estamos pues lógicamente argumentando el dos mil diecinueve porque casi casi si había un clip que estaba aquí y se puso acá pues también te van a multar entonces si si la verdad es que este el tema ese nos pega nos quitan el veinticinco por ciento de las prerrogativas en automático y esperemos ya este hacer un esfuerzo lógicamente pues a mí mi responsabilidad es el dos mil veinte que es cuando yo ya asumo la dirigencia y poder dejar un partido saneado lo vamos a dejar saneado ya ahorita en cuestión de personal en cuestión de sueldos y lógicamente si crecemos pues no volver a usar realmente el tema de prerrogativas para el tema de un más un gasto operativo de territorial este que en un tema nominal necesitan aprender a gastar el dinero del del partido para evitar precisamente esas esas que antes con las aportaciones de los funcionarios y de todo porque había un compromiso ahí este de que todos tenían hacían una aportación o sea había muchas formas de que el partido tenía de financiamiento ahorita lamentablemente pues no no somos ni gobiernos en los municipios tenemos tres municipios o cuatro este y si es un escenario mucho más complejo pero al final de cuentas pues si estuviera fácil cualquiera le entrara este las cosas son ahorita en estos momentos complicados sacar adelante y enderezar el barco como ahí lo hemos llevado haciendo y lógicamente con un buen resultado simplemente si estamos con el 10.8 ahorita y terminamos con el 18% 19 el próximo año o el 20 pues bueno vas a recibir un 70 80 por ciento más de prerrogativas la idea es esta disciplina que hicimos no relajarla y poder utilizar eso para un tema de operación política sobre todo de fortalecer a los municipios yo recuerdo en el último proceso interno del pri en en el 2021 y hasta ahorita sigo trabajando para competir solos con el 2021 y yo estoy preparado y yo desde que llegué empecé a trabajar para competir como si fuéramos ir solos en el proceso del 2021 y hasta ahorita sigo trabajando para competir solos con el 2021 pero también no no me ciego a los alcances que tenemos o sea hemos ido creciendo sí pero también tenemos enfrente y te lo digo y me quito un poco la camiseta de presidente del pri pues me preocupa a mí el escenario del país también en el tema económico son mi familia toda la vida desde mis abuelos y nosotros mis padres y tu servidor nos hemos dedicado al campo y ahorita el campo en serio viene un desastre impresionante que ustedes se van a dar cuenta como medios de comunicación pero adelanto cientos de miles de hectáreas se van a quedar sin sembrar en el 2021 en diciembre del 2020 no ha llovido suficiente no hay apoyo no o sea no hay incentivos para que la gente traiga para el diésel ya no hay agricultura por contrato antes tenías tú decías tú con acerca o tenías tú tu agricultura por contrato y con eso sacamos un crédito con las con las recibas de granos ahorita no hay nada de eso ni agua entonces a ver si estoy preocupado yo y creo que si debe ver analizar y el hecho que podamos tener en un momento dado una alianza parcial pues no creo yo creo que también y ten la seguridad que si vamos en una alianza parcial o llegamos es para que se fortalezca el pri tengamos un crecimiento también en una estrategia de alianzas si a mí una estrategia de alianzas no le ayuda al pri a crecer también y a consolidarse pues mejor compito solo o sea yo al final de cuentas voy a defender al priismo y también ser muy objetivo y muy realista donde tenemos nuestra mayor aportación de votación para que sean los priistas los que encabecen en esos en esas áreas o en esas regiones los proyectos de gobierno pero si dejar muy claro yo creo que alguien con la camiseta más puesta del partido a los 17 años me tocó ser presidente del frente juvenil revolucionario en río bravo luego me tocó dirigir méxico nuevo con luis donaldo coloso en tamaulipas pues si tenemos un orgullo de ser priista una camiseta bien puesta la verdad es que yo tengo 51 años pero pues yo les digo aún cuando todavía no me considero viejo pero yo ya traigo una convicción de que el pri haciendo bien las cosas un excelente partido político entonces yo vengo a defender los intereses del priismo si ahorita a nivel nacional en algunos estados han hecho un bloque donde estoy seguro que el pri va a salir ganando en ese en esa política de alianzas pues no hay que descartar en tamaulipas que podamos en un momento dado si las condiciones se presentan poder también replicar un hablabas de buenos números del pri en victoria sería uno de los municipios donde tú le apostarías en una eventual alianza a que el candidato fuera priista yo definitivamente victoria es donde tenemos a lo mejor si no es el primero están los primeros tres lugares en en los números del 2016 2018 y 2019 te voy a decir dos nombres de los que se habla mucho y que precisamente se habla mucho porque además de estar bien posicionados pues digamos que bien podrían jugar tanto por el pan como por el pri el primero es oscar almaras que podrías decirme al respecto bueno mira oscar es amigo mío seguimos en contacto con él es consejero estatal es una alternativa que podemos tener en victoria definitivamente en victoria necesitamos cinco cuatro candidatos necesitamos un candidato alcalde o candidata alcalde necesitamos un candidato candidata diputado federal y necesitamos dos candidatos o candidatas a diputados locales nosotros al final de cuentas óscar es una carta que tiene el pri que muchos dicen oye pues que se anda para allá o para acá pues al final de cuentas él sigue siendo priista y mariana rodríguez es otro valor de nosotros la verdad mujer la ha hecho un excelente papel como legisladora federal ha tenido unas excelentes participaciones ahora con el tema del presupuesto pues fue la voz del priismo de los tamaulipecos en el tema sobre todo tema del campo y otros muchos pro temas de la afectación que tuvo tamaulipas como estado en el tema del presupuesto es otro gran valor también mariana y aparte mujer oye edgar casi se nos termina el tiempo de esta plática y nos faltarían muchas cosas más por por preguntarte pero bueno ahorita el partido revolucionario institucional dentro de los tres más grandes partidos pues es el que tiene menor número de posiciones tres pluris en el congreso en el federal igual y pues en ayuntamientos muy pocos cuál es el pronóstico de edgar melen para el dos mil veintiuno pues cuantas de cuantas yo te aseguro que vamos a tener un gran crecimiento por lo menos te aseguro que vamos a crecer el cien por ciento en cada el cien por ciento en diputaciones y el cien por ciento en presidencias municipales o sea qué quiere decir que si tenemos tres vamos a terminar con seis por lo menos y si tenemos ahorita tres municipios vamos a tener a terminar por lo menos mínimo con seis pero yo te aseguro que pueden ser más muchas gracias por tu tiempo hombre no al contrario muchas gracias miguel no ahora como siempre por esta oportunidad y bueno pues espero que no sea ni la primera ni la última vez como se llama la mesa el café expreso faltó nomás el café exacto pero bueno estamos pendientes con el café esto apenas empieza seguramente nos veremos muchas veces durante este proceso amigos de expreso la razón un gusto que nos hayan acompañado y bueno pues ya saben estén pendientes para estar nuevamente con nosotros en un en una mesa de diálogo con los actores políticos para el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno aquí en el estado de tamaulipas gracias excelente día y es y pero y y van y ni ¡Gracias!